Estimados, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo les va? Voy a esperar que logren conectarse un poquito. Así les cuento. Sé que dijimos que iba a ser el último streaming del año, pero bueno, amerita la ocasión explicarles cómo vamos a entrar a enero con el mercado, así que vamos a hacer ahora sí el último streaming acompañando un poquito de power. ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue con los ejercicios de autosugestión? Antes que me olvide, este video, o sea, todo lo que se produce en IG no tiene posibilidad de traducción, si no tiene subtítulos. Así que para quienes están en inglés por acá, después lo vamos a levantar al canal y ahí sí tienen posibilidad de verlo en inglés. Así que para todos ustedes, en inglés, voy a publicar este video en el canal de YouTube para que puedan tener los subtítulos. Sin embargo, en Instagram no podemos mostrar ninguna traducción. Pero como dije, una vez que esté en YouTube, pues finalmente puedes obtener una traducción. Entonces, esto es para contarles cómo se viene enero en el mercado. Muchos quienes han comenzado este año probablemente no han operado nunca en el mes de enero. Así que les voy a contar de qué se trata. Así que para hablar inglés, estoy hablando de lo que vamos a esperar en el entrenamiento de enero. Así que es una información muy valiosa. Así que por favor, vengan al canal de YouTube y después encontrarán la posibilidad de obtener la traducción de este material. ¿Ok? Es going to help you out to trade en enero, ya que tal vez no tienes la experiencia de trade en enero. ¿Ok? Bueno, entonces, como les decía, el mes de enero es un mes en donde generalmente no hay ningún cambio de intervalos. Se opera por lo general dentro de los intervalos de diciembre. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que lo que tenés que hacer es agarrar los máximos, los mínimos y los intervalos de diciembre y los aplicás exactamente a enero. ¿Sí? La información que estábamos esperando ya la tenemos. Un nuevo estímulo de los Estados Unidos se aprobó. El Brexit ya está fuera de agenda, ¿no es cierto? Ya está firmado lo poco, mucho que se acordó. Por lo tanto, no esperamos mayores anuncios. No esperamos mayores anuncios para enero. Y eso, bueno, es una tranquilidad por un lado, pero por otro, falta todavía. Falta para solucionar esto de la pandemia. Así que, ¿qué está pasando? La nueva cepa que comenzó en el Reino Unido se está esparciendo en otros países. Va a haber que comenzar a pensar en nuevas alternativas, nuevas vacunas probablemente, y eso es como un paso hacia atrás con todo lo que se había progresado. Entonces, ese tipo de titulares sí los vamos a tener en el mes de enero, pero no cambios sustanciales en tasa de interés, en NFP. Así que, los intervalos de diciembre, el máximo, mínimo y todos los intervalos del medio, les sirve perfectamente para operar en enero. Obviamente, todo va a cambiar si es que se estrella el mercado con algo, con algún evento que no esté determinado o definido. Pero es muy difícil que eso pase en el mes de enero. Febrero es muy parecido también. Febrero es casi un mes de consolidación de la actividad de enero. Así que eso les va a resultar mucho más fácil, operativamente hablando, porque no esperamos nuevos máximos, no esperamos nuevos mínimos, no esperamos noticias o información que pueda llegar a cambiar la actividad de mercado que tuvimos en el mes de diciembre. Así que eso les va a ayudar mucho, estratégicamente hablando. En el sentido que se pueden quedar con una compra, con una venta intradiaria, y va a ser cuestión de dos, tres sesiones de mercado hasta que vuelva el precio a los niveles en los cuales se quedaron. ¿Qué más contarles de enero? Bien, los NFP, o sea, los datos de empleo no agrícola de los Estados Unidos, tienden a ser no muy buenos, porque el sector de la construcción, que es uno de los sectores posiblemente que más mano de obra tiene, al igual que el sector servicios, tiende a bajar un poco por la temporada de invierno. En invierno hay menos construcción, por las fuertes tormentas, las nieves en los Estados Unidos. Con lo cual es muy posible que los NFP sean relativamente flojos. Así que ese es el único seasonality que me puedo acordar ahora, que podemos llegar a tener en el mes de enero. Los temas de tasas de interés y toda esa cuestión es en marzo. Marzo es el mes más importante en el mercado, y ahí sí que tenemos nuevos máximos, nuevos mínimos. Estoy tratando de coordinar las series con lo que estoy diciendo. No está funcionando muy bien. Así que, pero bueno, es el único tiempo que haya antes de comenzar sesión. Nos quedan un par de minutos. De todas formas, los análisis semanales de proyecciones de mercado y todo eso lo vamos a seguir haciendo los fines de semana. Puede que se presenten los lunes, porque insisto, no hay mucho que esperar en enero. Así que si el artículo de la semana en la página web lo ven un lunes, o lo que sea, o el mismo fin de semana, es por ese motivo. No esperamos grandes cambios. No esperamos que sea un trading muy así como agresivo, como lo fue diciembre, como lo fue noviembre, octubre, y bueno, todo el año. Por motivos macroeconómicos, no macroeconómicos, pero que nos pasó el año, nos repasió. Bueno, tuvimos un par de reversiones. Analizando los números, todavía no he hecho el balance de mi trading en general, pero sí me acuerdo perfectamente las pasadas muy, muy buenas que tuvimos, y me acuerdo perfectamente las tomas de pérdida que tuvimos también. Digo, me acuerdo en mi cuenta, por lo tanto, percibo o puedo llegar a asumir que también quienes nos siguen en sala les ha pasado lo mismo. Pero bueno, valió la pena. En términos generales no fue tanta diferencia monetaria como el año pasado, porque, insisto, las tomas de pérdida que tuvimos que hacer fueron también rápidas y agresivas, sobre todo en oro y en plata. Así que eso fue lo que generó un poco de desbalance. Pero al margen de eso, ningún problema. Bueno, nada, eso. Así que enero, insisto, no esperar mucho en términos macro. Bueno, vamos a así tener noticias de vacuna. Ojalá que no, ojalá que se pueda controlarlo de la nueva cepa. No es seguro, porque una vez que está en un país, ya está. Ya es como que tenerlo en todo el mundo es igual. No sabemos si va a requerir una nueva vacuna, si va a servir la vacuna que ya finalmente se consiguió. Así que bueno, veamos. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan por aquí, por el chat? No, los vi. Tampoco fui saludando. ¿Cómo andan? Pero recordar que en la página web tienen la posibilidad de entrar a un chat social que hemos armado con el objetivo que quienes estén, digamos, en esa transición educativa con acción de precio tengan la posibilidad de ir estudiando junto con otros traders que han tenido buena experiencia y mala experiencia. Todos están compartiendo su opinión en cómo les fue y cómo les está yendo con acción de precio. Esa misma sala están participando traders activos en las otras salas. En total tenemos tres. Una sala de alertas donde se pasan las señales de mercado. Una sala donde solamente están los traders activos de Watch My Trading. Y otra que es la sala social donde entran quienes no están activos con nosotros y están en esa transición de de pasar de indicadores a acción de precio o de pasar de ser traders no rentables a buscar finalmente la rentabilidad en el mercado. Así que, bueno, esa sala está disponible. Para entrar tienen que directamente ir a la página web. Está en la ventana de Free Webinars. Free Webinars, ahí está la el link o e-class. No recuerdo muy bien. Debería estar en e-class. En alguna de esas pestañas revisan está el link de registro y ahí van a poder entrar. Si no lo encuentran nos escriben por redes. Está Pablo aquí con nosotros. Pablo May. O nos escriben a info o directamente en la página web en la última pestaña está o penúltima pestaña está la de contacto. Si dejan sus datos en esa pestaña entra nuestra base de datos y ahí sí podemos enviarles los links para ingresar el link al menos para ingresar a la sala de a la sala social. ¿Vale? Al igual que links educativos tenemos un montón de material gratuito que pueden ir estudiando para, insisto, finalmente pasar de esa transición de de indicadores con acción de precio. Que entiendo no es una transición fácil. A nadie le resultó fácil tener el gráfico completamente sin nada y comprender que esto es oferta y demanda. Y si no entiendo la oferta y demanda del mercado es como operar completamente a ciegas apoyándose de herramientas gráficas que no tienen nada que ver con el comportamiento real del mercado. ¿Vale? Así que yo pasé por esa transición muchos que venimos digamos hace mucho tiempo en esto tuvimos que aprender con sí o sí indicadores sí o sí con indicadores antes de llegar a la acción de precio. Lo bueno es que lo hayan visto y lo hayan conseguido ahí está Pablo dejó la website gracias Pablo es la pestaña y class ahí van a encontrar la primera parte de la pestaña y class los seminarios de los lunes los seminarios de los lunes los seguimos impartiendo ¿sí? registrándose ahí con ese con ese link ya los datos van a estar en nuestra base así que podemos enviarles la el enlace de la sala social que les estoy contando ¿sí? porque muchos están en esa sala operando quizás en otros con otros sistemas y comparten la información y consultan entonces se sacan las dudas que cómo funciona esto las discrepancias que hay entre operar entre con indicadores y con acción de precio van comprendiendo asuntos técnicos también así que se los recomiendo bien estamos entonces así es aprender para desaprender desaprender para aprender así funciona no tenemos plataforma el día viernes así que el viernes no se opera bien sí también pueden escribirle a pablo pablo arroba watchmytreme.com pablo está en buenos aires así que pueden también agendar una llamada con pablo y él los va a asesorar cuáles son los pasos para comenzar a operar con nosotros dónde empezar tenemos demasiada información muchos artículos imagínense más de seis años de contenido educativo hay de todo en el canal y en la página y eso entonces él tiene organizado más por temas dependiendo tu nivel de conocimiento él te puede enviar lo más avanzado lo más básico así que recomiendo que entren en contacto con él bueno me despido espero que les haya servido la técnica de autosugestión espero que lo hayan aplicado estos son muy buenos días para para aplicar esa técnica de autosugestión sobre todo para renovar la energía con este nuevo año lo que sí el canal podés poner el canal acá en el chat el canal de youtube el canal tiene demasiada información son más de 800 videos los que hay ahí así que hay de todo igual en youtube no estamos haciendo casi streaming en vivo preferimos dejar el contenido que ya está como educativo y hacer los streaming por acá vale bueno así que ejercicio que les queda para hacer es colocar en plataforma en tu plataforma de trading los máximos de diciembre los mínimos de diciembre y eso es lo que tenés tu marco operativo para enero entonces con eso se te va a simplificar tu expectativa de cómo es la actividad de precios y de mercado que vamos a tener ahora con el mes que empieza el día viernes también 20-21 no sabemos si se viene algo mejor o peor la verdad pero bueno lo importante es tener expectativa y siempre recordá quedarte como espectador siempre como espectador nunca como víctima no te dejes influenciar ni afectar por nada porque se vienen noticias se vienen noticias un poco complicadas así que pero bueno el mercado está el mercado siempre va a estar todos los brokers están de pie todos ninguno cerró puertas este año podría haber sido una posibilidad con todo lo que ocurrió pero eso es para que veas que es un mercado extremamente fuerte en el cual estamos y no lo tira la pandemia aunque sí muchos brokers regulados FSA brokers institucionales han descontinuado los productos de criptomoneda así que en muchos brokers ya no están ofreciendo productos de criptomoneda motivos muchos en el caso del broker donde estoy es que el volumen es muy bajo las criptomonedas no se les está haciendo rentable el brokerage el mercado no las está eligiendo porque están muy caras entonces al final las están discontinuando ese mercado en el CFD está como casi nulo imagínate que si todos los brokers más grandes del mundo dejen de ofrecer el producto de criptomoneda significa que no no les está siendo rentable porque está muy caro el producto nadie lo está utilizando comprando vendiendo entonces lo sacan de plataforma lo dejan de ofrecer y se terminó entonces se tienen que ir a un mercado paralelo en los que les interesa la criptomoneda y ya es donde se desvirtúa todo porque se va a prestar mucho para fraudes se va a prestar mucho para que se formen fondos que no están haciendo no te están ofreciendo el producto en realidad sino que simplemente estás viendo números de números de de movimiento de precio pero bueno simplemente tenés cuidado si estás con criptos tenés cuidado tenés presente que los brokers ya nos los están ofreciendo así que el volumen no está no está creciendo el volumen operativo en criptos está bajando así que simplemente tenés cuidado bueno me despido ahora sí y ahora sí nos vemos el año que viene le mando un abrazo a todos que tengan una buena jornada un buen inicio de año así que renovar la energía renovar los objetivos y si no cumplís tus objetivos este año que pasó no importa no pasa nada los cumplís el año que viene le mando un abrazo bye un abrazo un abrazo